3 papá 23 le cae va que si le cae va están listos si pero la otra no ha movido así que no hay campo ok como no va a escucharse a la par tiene la gran bocinota dios mio ok quieren y están listos para definir quien va a ser el campeón de la edición 2023 de combate 4k ok pero no los escucho animados ok vamos a ver y vamos a demostrarlo pues vamos a meterle ganas se viene un reto bien fácil y es cual lazo con nudo y para eso nos vamos a mover a aquella estructura que está allá donde están aquellos lazos y tienen que pasarlo como que son micos o monos así es fácil no mico es mico que también le dicen mico al de la ¿sabe? y a eso no le dicen mono ¿verdad? ay entonces es diferente mico es mico y mono es mono el chapo se parecía ahora el chapo se parecía ahora al de la forma de animal yo le dije que era hijo de mico ah en la forma de animal creo que sí son diferentes especies pero casi lo mismo o le dicen mono a mono no sé creo que en Zamora que decimos mono va no pero el simio simio es diferente pero también está el mico y está el chimpancé que también es lo diferente y ajá es que hay diferentes especies siempre bueno entonces podemos reunir los equipos para planar estrategia ahorita vamos allá y allá se reúnen allá todavía no todavía no ok entonces entonces vamos a darle control hey este Henry hicieron algo por el kayak que dijiste vaya pues alguien que lo haga hey ese kayak dice que está lleno de agua hay que sacarle porque va a haber una competición en eso si ahí tiene el tapón atrás para sacarle el agua pues si pues pero hay herramientas papa ajá es que quiero ver si se va a deslizar ay Dios más te va a deslizar mira de ninguna manera lo va a pasar porque el que me está subestimando que no lo va a pasar me está subestimando si no lo va a pasar no lo voy a pasar ¿cuánto apostamos? ¿a cuánto? apostemos 5 dólares no tengo mucho piso yo estoy segura más no 5 no apostemos un dólar un dólar un dólar no pero así es que ahora ya no se saluda el COVID ahora se saluda así ah pues así es va 5 un dólar 5 no va 5 podemos reunir unos dos minutos con el equipo rápido ajá pero sí pero no hay pareja para ella mamá entienda que no yo la llamé ninguna de las dos se movió es que no se mirando desliza vaya entonces equipo es necesario es necesario que estén todos los verdes y amarillos para destapar un tampocito pues ¿qué es el rosca? a papa entonces vayan a buscar una herramienta a alguien y ya es que dice que ayer los bichitos los destaparon y lo metieron mal está mal enroscado también y está todo hecho leña el boladito ahí este ay estos bichitos mejor día que los dos no lo ocupen ahorita si ayer si ayer si ayer si ayer miren si en eso lo van a fregar lo hubieran seguido a fregar si está llenito de agua me pesa ahorita mejor día que los dos no lo ocupen porque lo vamos a ocupar ay bichitos bichitos se han divertido es mentira si no entendían cuando le decíamos no agarren solo en eso como que eran falseros hablaban esto nosotros empezamos a trabajar de aquí 3 días y van a estar en cayucos peces están haciendo ya hasta equilibrio agarrado se están haciendo pero eso es lo bueno ajá vayan pues equipos solo le den uno o dos den a chiquimán y y a mayas tuvo ven si tenemos un técnico en extra gracias extra gracias en chocom un técnico de chocomila aquí que está acostumbrado a tratar con esas cosas y yo lo hackeé pues si pero tenemos chiquimán chiquimán es gerente de allá de los técnicos es gerente de técnicos pero lo manda es gerente de destapar cosas ajá vaya estamos listos démosle pues equipo amarillo equipo verde por favor presentes a los de amarillo a los de verde que les cueste a los de verde la muerte así va a los de amarillo le pica el hundillo y a los de verde la muerte entonces yo me pongo aquí ya estamos separados ustedes ah yo hubiera que estaba mal vaya entonces equipo amarillo equipo verde el equipo morado hay uno del morado también y el del morado el morado le pica el volado equipo verde equipo amarillo ya 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 que le pique lo que quiera picar vaya capitanes a mí me pican los pies capitanes no soy yo ay papá no se me duermen ok vamos a ver vamos a hacer la rifa quienes empiezan primero ok piedra piedra o tijera ya hoy venimos rudos piedra papel o tijera ya piedra papel o tijera no dije ya no dije ya lo siento no dije ya lo siento piedra papel o tijera piedra papel o tijera piedra papel o tijera tijera ya así es piedra papel o tijera ya ay dios no pero ahora si vienen con buena bolfili piedra papel o tijera ya vaya si vaya choco vaya choco quienes comienzan que comienzan en el gochi gochi no yo no digo eso oiga tico rendidito a su piel y se la besan vaya vamos a comenzar ya ok primero las reglas ok la forma de pasarlo es de la siguiente manera se van a subir a la escalera esa es una ventaja porque si les toca subirse así nomás no van a poder así que bueno le vamos a dar la ventaja a las mujeres nada más los hombres tienen que ser subidos así como lo estaban haciendo tico ahorita y después tienen que pasarse acá pueden usar los pies si pueden usar los pies las mujeres hay una mujer que quiera hacer un experimento la muestra no de los tres no de ustedes vaya tengan los hombres entonces las mujeres se van a subir a la escalera luego van a empezar a poner los pies y pueden usar los pies luego se van a pasar así usando los pies siempre pueden usar los pies hasta llegar allá ok ahora es el de los hombres ahora es el de los hombres ahora el de los hombres tienen que escalar desde acá llegar arriba y luego pasar pueden usar los pies si pueden usar los pies ok luego digo que no vamos a usar la escalera ajá la escalera ok ay ese hombre que fuerte uy y ahora es necesario llegar hasta arriba es casi como el de las mujeres solo que ellos ellos tienen que subir por aquí nosotros por las escaleras cuando iba a ver el hermitaño y las veces que hacía eso esperate si para ver si es de la escalera con el hermitaño hacia ahí todavía no ok reúnese por favor verdes y amarillos perdón su equipo hijo bajar todavía por la escalera o solo tirarse ya cuando llegue ya el último ya cuando llegue el último ya si ay papá no le pasa nada yo lo voy la norma como sea ya me llegue el último lazo pero tiene que ser el último lazo agarrado ambas manos y ambos pies para llegar allí ya se puede no solo tocarlo sino que bajar empezamos arriba pero si ya cuando usted va en el tramo y termina el último en el último no me importa la cosa no importa pero con dos manos dos pies voy a explicar también ahí ok chicos t-rex la regla es llegando allá se pueden bajar por la grada pero antes de eso tienen que tener ambas manos y ambos pies en el último lazo ya cuando toquen ambas manos y ambos pies en lazo entonces ya pueden bajar o por el lazo o por la escalera y hasta ahí no es que no se van a caer y si caen está bajito o a los lados solo sosteniendo que no se va a ir el agua aquí tal vez pero en realidad lo más alto que va a caer es quizás uno por uno se puede ir como uno luego pasarse al digamos primero aquí si yo quiero me paso a este no tiene que ser todos los lazos ok ok vaya 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 uno por uno sí ay la bella la carita que tiene como que combatiente vamos vamos